Fui Fui Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti No valgo nada Y ahora otro Ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echarme a andar Para romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio En la mañana Con la vida destrozada Mientras otro Ocupa mi lugar Otro duerme Junto a ti Junto a ti Él se lleva Lo que amé Sin pensar Que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro Otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Turo Se me� T已經 Te digo regresas La vista oración De la vista Quiero holders